Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Yo soy Vic y tenemos nuevo video. En esta ocasión tengo que grabar dos videos y quiero mostrarles cómo es que lo hago. El primer video es para la gente de Uber, ya que yo estoy trabajando ahora por medio de la aplicación de Uber. Y el cómo llegué a Uber es un video que les tengo preparado para después. Ahorita es un video que estoy pensando para unas recomendaciones para la gente que se sube conmigo al coche, ya que hay cosas que los clientes o los pasajeros desconocen. Esto es para el beneficio de ellos y también para el beneficio mío, ya que son algunas cosas de cuidado, algunos consejos, algunas sugerencias y peticiones que yo tengo para los usuarios de Uber. El segundo video va a ser un vlog de un día de ensayo. Resulta que yo dejé la música hace tres años y medio. Hace un par de meses regresé otra vez a la música a tocar. De hecho estoy con dos grupos. Uno es con el último grupo que estuve antes de dejar de tocar. Regresé con ellos hace un par de semanas que fui a un evento que me invitaron amablemente. Y bueno, platicamos y llegamos al acuerdo de volver a tocar juntos. El otro grupo es un grupo de unos viejos amigos que me invitaron a un proyecto de música de los ochentas de pop en inglés. Así es que bueno, acompáñenme a ver esta parte de cómo grabo este video. No les voy a mostrar todo, solamente fragmentos. Y posteriormente el vlog de todo lo que significa un día de ensayo con esta banda. Además de que vamos a grabar también el ensayo para ver qué tal nos está quedando la música y todo. Así es que empecemos con esto. Aquí tengo la cámara con la que voy a grabar cierta parte del vlog. Lógicamente con esta cámara también. Y bueno, pues el set que está aquí se me apagó. Está la moradita, pero ahorita la encendemos. Así es que vamos a empezar. Y para esto ustedes me van a estar viendo de este lado con esta cámara. Pero yo estaré hablando hacia esta cámara que tengo aquí. Ya que es con la que voy a grabar, con la que me van a ver de frente los usuarios del coche de Uber. Una vez que accedan por medio de su celular con este código que les voy a dar. Así es que bueno, empecemos con esta grabación. Y ustedes disculparán que no volteé con ustedes, pero tengo que voltear hacia acá. Déjenme acomodar estos cables. Y así. Y empezamos en 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi coche. Yo soy Víctor, me presento contigo. Soy quien te va a llevar a tu destino por medio de la aplicación de Uber. Hay unas cosas que quiero platicarte para que tu viaje sea más cómodo. Lo primero que te recomiendo es que siempre compartas tu ubicación. En la aplicación de Uber hay un apartado en donde tú puedes dar clic y vas a compartir tu ubicación en tiempo real con la gente que tú quieras. Se ha prestado para que ladrones se acerquen a los coches y como ven las ventanas abajo, yo siempre viajo con el aire acondicionado para que estemos cómodos y seguros. Otra recomendación, si tu pago va a ser en efectivo, en este momento son los consejos que yo te quiero dar. Ahora quiero pedirte un par de favores en tu viaje conmigo. ¿Ok? Aquí en esto la verdad es que se me ocurre que voy a hacer unas tomas directamente en el coche cuando les estoy diciendo que no azoten la puerta, cómo cuidar los asientos. No lo sé todavía, no creo que me dé tiempo de hacerlo hoy, pero seguramente lo voy a hacer para que el usuario no todo el tiempo esté viendo mi cara. Así es que terminemos con esta parte y continuamos con el siguiente video de mi blog del ensayo con el grupo. Cerremos. Por último, lo que te quiero pedir es que si estás viendo este video es porque te enlazamos a un canal de YouTube. Así es que si no te molestaría mucho te pido por favor que te suscribas, que le des clic aquí abajito y que me sigas para ver los videos que estés subiendo. Así es que por mi parte es todo y espero que disfrutes tu camino conmigo. Cuídate mucho, sé feliz, nos vemos hasta la próxima. Bye. De esta forma terminamos de grabar este video para los usuarios de Uber. Lo que me falta es grabar las escenas en el coche y lógicamente ya editarlo. Este video lo voy a subir aparte, lo voy a subir en dos partes. Una es el que estás viendo conmigo acerca de cómo hago el video y el otro es lo que quiero que exactamente vean los usuarios que se suben a mi coche conmigo. Así es que bueno, terminamos este primer video y vamos con el que sigue. Empezamos a prepararnos para salir. Y ya casi tengo listo todo lo que voy a ocupar para el ensayo, para la grabación. Me voy a llevar solamente esta cámara para grabar. También con la que estoy grabando en este momento, que es una Sony, luego se las muestro cuál es. Voy a llevar esta cámara, una pila adicional, ya traigo una pila adentro. Este atril es para la cámara con la que estoy grabando en este momento. Aquí tiene para acoplarla. Y me voy a llevar este otro atril, que es para esta misma cámara, pero tiene más altura y tiene más forma de colocar en otras posiciones. Y este atril de aquí es para esta cámara, por la base que tiene, que es de fácil montaje. Y la verdad es que me ayuda mucho para quitarla rápidamente del atril, sin tener que estar enroscando y desenroscando la base. Lógicamente también su funda. Y lo único que me falta para estar listos completamente son dos micrófonos y dos cables, los cuales tengo que recolectar porque uno lo presté y el otro creo que lo tengo en un cajón. Así es que vamos a buscarlo y tomamos camino hacia el ensayo. Listos para grabar. Yeah! Ahora sí, con todo, vamos a tomar camino al coche, a guardar las cosas y a grabar, a ensayar. A ver si quedamos de este lado. Pasamos por la cocina. La sala. Está un poquito oscuro, pero así está padre. Vamos a tomar las llaves del coche y de la casa. Y salimos por acá. Estos. Ahora vamos a echarlos acá. Ahora sí, según por la hora y el tráfico, vamos a hacer una hora diez, una hora y cuarto hasta la casa del ensayo. ¿Sabes qué? Vámonos. Vamos saliendo de mi casa. Vámonos. Vámonos. ¡Gracias! y amigos después de una hora 35 minutos más o menos hemos llegado ahí está la casa de mi amigo de los del grupo ya llegaron todos faltaba yo pero si hubo mucho tráfico bueno vamos a llegar con ellos y empezar con todo este show acompáñenme ¿quién es yo? yo mero marito ¿cómo estás? bien todo ¿y tú? bien todos bien todos estoy grabando así es que saluden aquí tenemos a la buena Carla excelente voz marito excelente músico tecladista ya te había saludado pero ahí está de nuevo hola Carlita es que claro que yo soy la más sexy de la banda miente miente el más sexy soy yo yo soy el más sexy y ella es la más payasa entramos acá con los demás que andan por aquí patito ¿cómo estás? bien gordito eres mi querido Abraham hola hola ¿cómo estás marito? bien chido ¿ya arreglando la interfaz y todo? si ahorita ya mandamos la señal vientos él se está encargando de todo lo que es la línea para grabar el audio para que esto suene perro aquí es la sala de ensayo con todo el equipo mi batería y vamos a armar ahorita un desmadre para cambiar todo de sitio y poder grabar fregón yo creo que la cámara la voy a posicionar de este lado y la batería de aquel y todos los instrumentos para que salgamos hacia acá falta el querido Ismael pero creo que entró a hacer bolitas ¿verdad? no él es Ismael querido amigo y músico ¿cómo estamos? ¿qué onda manito? ¿ya listo? ¿movemos o qué onda? vamos a mover vientos ahorita nos vemos terminamos de acomodar y ahora estamos haciendo unas pruebas de audio aquí estoy sonando la batería, el teclado, la banda el ingeniero de audio ya está conectado de arriba, te di la línea ahora vamos a checar el audio del bombo ¿le toco pato? espérame aquí estoy sonando la batería, la banda vamos a que se hagan esta cálida, la banda She sings, oh, is this love Oh, I'm dreaming This must be love Cause it's really cold and cold on me She won't have a weather, the logical floor Is this love that I'm feeling Is this love that I'm feeling for Vamos a empezar otra vez Ya estoy grabando Ahí, eh Ah, vamos, que es una figurita ahí nomás Un, dos, tres Here we stay Some pound has grown in two Here we stay Are you trying to go? Okay, ahí es un poquito más ahora De la idea Feels like the snow Catching me But it's all Only from where I'm due ¡Gracias! 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 Y así terminamos de grabar y de ensayar hoy. Nos despedimos del buen Isma. ¡Gracias! 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 Igualmente un orgasmo con ustedes muchachos. ¡Abrancito! ¡Gracias hermanito por todo! ¡Nos estamos viendo! ¡Ahí nos mandan los videos! ¡Los dedito en la semana y ya se los mando ya! ¡Carlita! ¡Adiós! ¡La banda teibolera! ¡Descansen! ¡Descansas! ¡Vámonos! ¡Déjame ver dónde está! ¿Alguien vio mi atril? Coman frutas y verduras. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Vámonos! Esto se acabó. Ya es de noche y tenemos un largo camino para llegar a la casa. Así es que guardemos lo último que nos falta y terminamos por hoy. Bueno. Hicimos tres canciones realmente. Estuvimos dando vueltas porque fallaron unas cosas del audio. Pero creo que si rescatamos algo. Vamos a ver ya en la edición cómo suena todo. Qué es lo que nos pudo haber hecho falta. Y ver si podemos mejorar un poco el audio. En la computadora. Por lo pronto vámonos ya. Es hora de ir a descansar. Y bueno. Así termina un día de grabación, de ensayo, de estudio. Con una de las bandas con la que estoy tocando ahora. Pues bueno. Vámonos. Hasta la próxima.